Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Rodolfo del Prado y esperando que todos ustedes estén bien en casa, yo vengo a esta plataforma acompañado con una chica, no, bueno, una chica no, una señorita, sí puede ser, ¿no? 15 años, ¿no, hija? 15 años tiene mi hermosa sobrina Juanita, es cultural y incomparable, claro que sí, un metro noventa. Es que es bien alta ahí, ya sabrás. Juanita, ¿cómo estás? Bien. Y dime, ¿qué has hecho el día de hoy aparte de jugar con el celular? Está jugando con el celular y ya. ¿Ah? ¿Ah? A ver, te invito a que le mandes saludos al público. Fuerte. Saludos para todo el público de Rodolfo del Prado. Le dice, saludos para todo el público de Rodolfo del Prado, le manda besos a todos. Así que empezamos, Juanita, y comienza a subir volumen y estamos en esta plataforma de Rodolfo del Prado tratando siempre, pues, de robarles una sorpresa a todo el público maravilloso que me acompaña en esta plataforma y quiero agradecerles a todos ustedes siempre por ver los comerciales. ¡Claro que sí! Y a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma, les invito, pues, a suscribirse accionando la campanita y dándole un like. El día de ayer el mundo del espectáculo ha estado demasiado lento, para mi gusto, la verdad. Y cuando no hay nada que decir, a veces tenemos que comenzar a buscar la información de donde sea y tratarla siempre de hacerla entretenida para el público que nos ve dentro de esta plataforma. Así que el día de hoy vamos a hablar de una persona. Mmm, claro. Y yo estoy respondiendo básicamente esto porque creo que las indirectas... Mmm, ¿cómo le podría decir? Quiero decir, quiero decir una cosa, para antes de empezar. Quiero decir que yo, particularmente, no soy de las personas que le gusta mandar indirectas. No. Yo voy de frente a la yugular y digo las cosas que yo pienso. Hay que aprender en la vida, ¿no?, de que uno tiene que ser sincero y honesto con las cosas que quiere decir. Uno no puede ir por la vida tratando de crear correos ficticios para comenzar a denostar y ofender a las personas. Todos nosotros sabemos que dentro de esta plataforma vamos a encontrar absolutamente de todo, ¿no? Y también quiero decir que mi vida personal es privada, ¿ok? Y por más que hay unas personas que me hacen alguna serie de preguntas y comienzan a poner en duda muchas cosas con respecto a mi entorno familiar y a mi vida personal, eso es algo que no es público. Por lo tanto, como no es público, en ese caso, yo sí podría tomar acciones por eso. Solamente por ese simple hecho. También quiero decir que el día de hoy, en la plataforma de Carolina Sandoval, salió hablando una serie de cosas. Claro, sabemos que la manera de actuar de ella es comenzar a mandar indirectas. Ella no tiene el valor suficiente de poderme responder de tú a tú. Y es una manía que no se le ha quitado durante mucho tiempo. Y prácticamente, yo siempre he dicho, yo prefiero tener en mi entorno personas que me digan qué cosa es lo que piensan de mí que tener en mi entorno personas que a la hora de voltearme me tiren una puñalada en la espalda. Y yo soy de decir las cosas directamente con nombre y apellido. Y el día de hoy vamos a hablar de Carolina Sandoval. No te puedes quejar, querida. ¿Sabes por qué? Porque te mantengo indirectamente vigente. Muchos de mi público, que es peruano y de otros países, me han dicho, ¿quién es esa? ¿De dónde es? ¿De dónde salió? Quiero saber, y yo obviamente le respondo, le digo, es una persona pública que hace de su vida un escándalo y que no es consecuente con ninguna de las cosas que ha hecho a lo largo de todo el tiempo y se victimiza. Esta plataforma de Rodolfo del Prado se ha creado para dar y vertir mis opiniones. Yo no pretendo absolutamente a nadie manipularlo y decirle qué cosa es lo que tiene que hacer. Porque yo no soy así, no me gusta. Y particularmente cuando yo veo personas que son así, comienzo a ponerlas en su sitio y comienzo a decirle su verdad en su cara. ¿Para qué? Para que de esa manera la gente que me ve pueda despertar y darse cuenta que nadie tiene derecho a venir a manipular a nadie. Por eso yo siempre le digo a mi público, ustedes piensen como ustedes crean conveniente, yo pienso de esta manera y si hay alguna casualidad en la forma de pensar de alguno de nosotros dos, tanto el público y el mío, es una coincidencia. Yo no he venido aquí a sentarme para rendirle pleitesías absolutamente a nadie. Y las cosas yo las digo de frente como deben de ser. No necesito escudarme tras una pantalla de una oveja siendo un lobo rapaz. Y acá hay algo bien grave que quiero decir. La Biblia dice que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo conoce, todo lo ve y todo lo sabe. Y yo te digo a ti Carolina Sandoval, Dios no puede ser burlado. Porque Dios, dice su palabra, escudriña el corazón. Entra al corazón de las personas y no tomarás el nombre de Dios en vano para beneficiarse de alguna u otra manera. A lo largo del tiempo hemos visto como esta señora, juntamente con todos en general en su familia, ellos se aprovechan uno del otro y aprovechan al público. Porque el público que está allí es el que mantiene todas las gollerías que ella ha tenido a lo largo de todo este tiempo. El zapato rojo, las carteras, los cosméticos, la venta de sus fajas, la venta de todas sus cosas. Hablando de fajas y todo lo demás, quiero decir una cosa. No se olviden que Olga Tañón está vendiendo fajas de muy buena calidad a un precio espectacular, súper cómodos, a un precio accesible realmente para que no sean engañados el público y puedan comprar fajas que a partir de ahora voy a comenzar a promocionar a Olga Tañón sin fin de lucro, ¿no? Sin ganar ni un sol, solamente porque Olga Tañón es una gran señora y porque Olga Tañón merece el respeto de todo el mundo y porque Olga Tañón está ayudando a muchas personas que no pueden comprar una faja y se quieren ver lindas a un precio súper espectacular. Así que búsquenla en su plataforma y en los lugares autorizados de su conveniencia. ¡Oh, my God! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios santo! El día de hoy quiero contarles, amigos, que le he mandado un correo a Carolina Sandoval y le voy a decir qué cosa es lo que dice. La estoy invitando a una entrevista nuevamente. Ojalá que acepte, mi querida amiga Chompi, porque yo sé que tú eres una copia barata de Rodolfo del Prado. Todas las cosas que yo he venido haciendo dentro de esta plataforma, tú las has comenzado a copiar una tras otra, una tras otra, una tras otra. Yo soy creyente en Dios, ya saliste de hablar de Dios. Yo te digo que te ves mal con el tema de las pelucas y las fajas, has comenzado a usar tu verdadero cabello. Y todo lo que yo hago aquí, tú comienzas a copiar. Converso con mi público, haz exactamente lo mismo. Mandas saludos, cantas cumpleaños, le cantas Happy Birthday a algunas personas, también hace lo mismo. Todo, eres una copia barata de mí. O sea, en pocas palabras, me terminas admirando. Y gracias por eso. A ver, vamos a comenzar a desmenuzar lo que ha dicho el día de hoy esa señora. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice ella que pide, ella pide que pongamos en oración a cada una de las personas que tienen odio en su corazón. Me imagino que no es por mí, o sí, ¿no? Odio en su corazón. A ver, aquí vamos con toda esta situación, ¿no? Yo particularmente, nadie sabe lo que tiene uno en el corazón del otro. La plataforma de Rodolfo del Prado, a lo largo del tiempo, ha venido criticando, criticando todo lo que tú has hecho. Yo no te he mandado a que te pedorrees, yo no te he mandado a que te mees, yo no te he mandado a que tú pongas un hombre encima de la mesa, yo no te he mandado a ti que mandes mensajes subliminales hablando de la relación entre parejas, yo no te he mandado a ti a que entrevistes a una mujer que comenzó a hablar prácticamente de cosas íntimas en un horario donde es familiar y un montón de cosas más que yo podría mencionar desde esta plataforma. Yo no te he mandado a que te karatees, yo no te he mandado a que tú muestres las estrías. Entonces, yo me pregunto desde acá, ¿qué odio del corazón es? Yo soy una persona crítica. Tú, por 20 años, te has dedicado al mundo del espectáculo y de la farándula a hablar cosas directas a la yugular de esas personas. Y a base de eso, tú mantienes, has mantenido que seas pública y que seas conocida. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Digo yo, de lo que tú hacías en esa época y lo que yo hago en esta época ahorita, actual, donde ahora tú te golpeas el pecho y te quieres ser la versión barata de María Magdalena. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Quiero entenderla, no la entiendo. No entiendo realmente, ¿no? Yo siempre he dicho que las neuronas son totalmente gratuitas y las neuronas es para ser consecuente de cada cosa que tú vas a decir en todo el tiempo que ha pasado. O sea, tú no puedes pretender decir una cosa ahorita con solamente de la boca para afuera y con tus actos demostrar todo lo contrario. Porque eso es lo que has hecho. ¿Tú crees que Dios es un juego? ¿Tú crees que tú te puedes parar delante de una cámara, llenarte la boca, ensuciarte la boca y comenzar a mencionarlo como te da la gana, burlándote del nombre de Dios, burlándote del nombre de Jesucristo, hablando cosas que no son consecuencias con la realidad que tú plasmas todos los días dentro de tus plataformas? Ay, mamacita. Déjame decirte que la ira de Dios es poderosa y que uno tiene que tener miedo de la ira de Dios. No tenerle miedo a Dios, porque Dios es amor. Pero de la ira de Dios, uno tiene que tener miedo. La palabra de Dios, bien claro, dice no usarás el nombre de Dios en vano. Y todo lo que hemos visto nosotros, de que te llenas, te paras allí y comienzas a dar una prédica barata que nadie te la cree, ni tú misma te la crees, mi amor, con todas las cosas que vas haciendo en el transcurso de los días y también de los años. Hablas del amor, hablas de... Toda esta situación de amor al prójimo comenzó desde que las lombrices digitales que ella les colocó ese calificativo que terminan siendo ahora las rodolfinas digitales, comenzaron a sacar dentro de su plataforma de ellas el simple hecho de bloquearle las cuentas. De bloquearle las cuentas y hacer que ella no aparezca en ninguna parte de alguna u otra manera por todas las cosas que ella ha ido sacando a lo largo de todo este tiempo que nosotros hemos visto. Y también tengo que decir que desde acá que obviamente yo he contribuido a que la gente se comience a dar cuenta de la realidad de las cosas, de quién demonios es esta señora realmente que no tiene principios, que no tiene valores, que no fundamenta absolutamente nada y que lo más grave aún, nadie se cree, lo que ella realmente quiere tratar de dar a conocer a las personas. Ella comienza a decir que... Ella dice, oremos por todas aquellas personas personas que nacieron con el odio en su alma. Hace un par de días yo leí aquí un mensaje de su hermana, de ella, de su media hermana, donde ella, su media hermana, de ella prácticamente despotrica con ella, con una seguidora mía y comienza a destaparla de acuerdo a lo que la hermana ha vivido en su momento y yo lo he puesto aquí en esa plataforma. ¿No? Por otro lado, también quiero decir que comencemos, ella dice, comencemos a odiar, a orar por el odio que tienen algunas personas. Tú, me imagino que estás dentro de esta oración porque tú te estás aquí describiendo, te estás describiendo de pies a cabeza con todo el odio y con todo el veneno que has hecho a lo largo de toda tu carrera dentro de la televisión, pero no solamente dentro de la televisión, sino también con tus compañeros del programa Suelto la Sopa y con todas aquellas personas que dicen de ti y despotrican de ti porque tú no me vas a venir a decir que yo tengo los pantallazos y los puedo mostrar porque tengo evidencia de cada cosa que yo estoy diciendo donde la gente te dice pórtate bien, no hagas esto, estás dejando mal a tus hijas y tú agarras y comienzas a mandarle saludos a sus madres. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Cuál es la nueva transformación que tú dices que tienes? ¿Cuál es la nueva transformación? ¿De qué odio estás hablando cuando tú eres la promotora del odio indirecto de una manera subliminal y que hace manipular y lo que hace y genera es manipular a la gente? ¿Dónde está? Quiero que me digas en qué parte está dentro de todo lo que tú has hecho porque nosotros podemos sacar un resumen y sería bueno, ¿no? sacar un resumen y colocarlo en Instagram y ahí voy a comenzar a colocar todo lo que has dicho y voy a colocar todo lo que tú estás diciendo ahora para ver si realmente eres consecuente con cada cosa que has hecho dentro de todo el largo tiempo que has tenido dentro de la plataforma. Por otro lado, también dice que ella ora por todas aquellas mujeres que la critican y que Dios toque su corazón. ¿A cuál de los dioses como siempre digo, ¿no? ¿A cuál de los dos dioses tú adoras y alabas? ¿Al dios con mayúscula o al dios con minúscula? Porque yo adoro a Jesucristo. He escrito con mayúscula en su totalidad. Y ahora saca la conclusión quién es el dios con minúscula, ¿no? ¿A cuál de los dos dioses adoras tú? Ella dice también allí que ella ora por todas las mujeres que la critican. Y yo quiero dar un ejemplo acá. Si yo como hombre veo que otro hombre le está pegando a su mujer ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Dejo que la golpee? ¿O salgo a denunciar? ¿O salgo a criticar? ¿A criticar a aquel hombre que está abusando de otra mujer? ¿Qué es lo que hago? Yo quiero que ustedes me digan ¿qué es lo que debo de hacer? Porque yo no sé. Ya me perdí con eso. Estoy totalmente confundido. ¿Qué hago? ¿Agarro y lo denuncio aquel hombre patán, sinvergüenza que comenzó a pegarle a una mujer o dejo que la siga golpeando? Si encuentro a un hombre que es un ladrón que ha robado ¿qué hago? ¿Lo denuncio o me solidarizo con él? Tú quieres que las mujeres se solidaricen contigo pero yo te digo una cosa ¿cómo una mujer se puede solidarizar con una mujer como tú? Que a lo largo del tiempo ha plasmado todas las cosas que ha hecho miserables dentro de su plataforma. Así tú quieres que la mujer te diga amén a ti y tú haciéndote llamar como representante de la mujer y la mujer dice de que no se siente representada contigo. Por eso yo te he puesto todos los calificativos que no me retracto de haberlo puesto porque te has ganado cada uno a pulso cada calificativo que yo he puesto te lo has ganado a pulso y has hecho tanto mérito para colgarte la medalla que lo tienes bien ganado absolutamente todos. Ellas quieren que entre mujeres se apoyen y yo quiero decir una cosa cuando tú vas al gremio de las chicas que trabajan para la calle y le dicen hay que apoyarnos todas ellas se apoyan porque tienen una sola convicción y tú quieres que las mujeres te apoyen a ti ¿y qué quieres que te apoyen? ¿que te digan amén a todo lo que has hecho tú? Ay mamacita solamente la gente inmoral te puede decir amén a todas las cosas que tú dices solamente la gente que no tiene principios la gente que no está fundamentada dentro de los valores morales de casa porque los valores morales vienen desde la casa no se creen en la calle vienen inculcados desde la familia y tú no tienes ninguno y no porque yo lo diga y te esté difamando está plasmado en cada una de sus plataformas y eso es muy fácil de demostrar algunas personas han dicho demándalo bueno ya te dije vas a perder el tiempo no tengo plata no soy millonaria como tú yo no soy millonaria como tú mamacita vas a perder el tiempo y para mí es muy fácil demostrar cada cosa que he dicho solamente mostrando todo tu historial habido y por haber si no has demandado Alfredo Adame que te ha dicho peores cosas y dicen algunos que te las mereces en tu totalidad no porque dicen que en Miami yo no lo puedo confirmar tienes una fama increíble realmente y no por ser Talía ni Gloria Estefan pero en fin gente que habla y dice muchas cosas no cuestión que también quiero decir pues que hay alguien que quiere tener una entrevista conmigo no que va me dice Rodolfo quiero contar cosas y de repente quien sabe yo estoy evaluándolo para sacarla a relucir dentro de mi plataforma y quiere hablar por teléfono conmigo y me quiere contar cosas que tú has hecho Dios mío ¿qué será lo que me quiere contar aquella persona por teléfono? no sé tendría que averiguarlo oh my god santo Dios ¿qué será? no sé diciendo que tiene pruebas de todo lo que va a decir pero en fin vamos a ver si lo sacamos o no en esta plataforma también ella dice que en el mundo están pasando tantas cosas malas que hay que comenzar ella sigue ella se ha vuelto oye se ha vuelto María Magdalena la pobre que quiere orar por todo el mundo ella ¿no? y que dice que en el mundo se están viendo un montón de cosas claro en el mundo se están viendo un montón de cosas gente que mata lo que ha pasado con el presidente Donald Trump por ejemplo y en fin un montón de cosas más que podríamos toda la tarde desmenuzar desde acá pero hay algo pues que sí se ven y también se ven cosas malas como las cosas que tú haces en tu plataforma ¿no? todas esas cosas malas se ven también entonces ¿sabes una cosa? sé consecuente con cada cosa que tú vas a decir no vengas a cama a manipular al público diciéndole señor público público que está allí sea consecuente usted que está viendo esta plataforma de Rodolfo del Prado con cada cosa que esta mujer ha hecho a lo largo de todo el tiempo y comiencen a contrastar las palabras que ella dice con las cosas que hace y con las cosas que dice no tienen lógica no tienen fundamento yo no puedo entender cómo el poder neuronal que está allí al servicio del hombre no sea usado para que de una otra manera comencemos a darnos cuenta que esta familia que deja mucho que desear y que ha terminado siendo defasta pueda manipular a tanta gente al extremo de creerle a esta señora las cosas que ella comienza a manifestar como si realmente fueran verdad y de verdad déjeme decirle no tiene absolutamente nada hemos visto como ella poco a poco se está comenzando a volver pastora habla de Dios dice que Dios es un hombre poderoso y que va a dominar su vida se paró frente a la iglesia a comenzar a rendirle pleitesía yo no creo que a Dios sino creo que a otras cosas un cristiano que realmente cree en Dios pues déjame decirte no practica brujería ni santería ni hechicería y las malas lenguas dicen que tú sí yo no puedo confirmar pero hay un video una foto por ahí que una vez alguien me mandó entonces eso es lo que dice las malas lenguas y te quiero decir una cosa no todos somos creación de Dios para tu información así como te crees tan culta agarra un libro y comienza a leer y cuál puedes leer el de la Biblia para que sepas qué cosa es lo que dice allá adentro y no comiences a pecar delante de los ojos de Dios y dice lo siguiente te lo voy a decir porque no todos son hijos de Dios mi amor ok y te lo voy a decir mis ovejas oyen mi voz yo los conozco y me siguen yo les doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie los alejará de mi mano pero otro verso bíblico dice lo siguiente porque no entendéis mi lenguaje no lo entiendes porque no podéis escuchar mi palabra no la escuchas vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer porque es mentiroso y es padre de mentira y es en tu Biblia lo puedes leer ahí encuéntrala mi querida ya saben que sigue porque mi público maravilloso sabe lo que continúa cuando yo digo algo claro que sí también manifiesta ella que ella va a cambiar que ella ya no va a ser la misma persona que ella va a comenzar a salir en traje de baño ¿no? no entiendo ¿tú sabías que cuando una persona quiere ser diferente no hace y tiene a Dios en su vida no hace que la otra persona peque en ese caso yo te pregunto ¿no? tú no quieres hacer pecar a nadie entonces ¿para qué vas a salir con ropa de baño? si la gente es que sabe por qué quieren salir con ropa de baño? porque la gran mayoría de personas que la siguen a esta señora ¿no? porque si se le puede llamar señora ¿no? señora la palabra es muy grande muy extensa ay señora es mi mamá señora es tu mamá señora son ustedes las que me ven la palabra es muy extensa podríamos decir señorita ¿no? quién sabe de repente por otro lado pues ella dice que va a salir saliendo con ropa de baño ¿no? que ella sigue siendo una representante de la mujer y nosotros acá yo creo que todos podemos ser gordos flacos y tener diferente contextura lo que se critica aquí claramente es que una persona que se dice ser representante de una mujer sale a la plataforma que se dice representante de la mujer sale a la plataforma y a la hora que sale a la plataforma pues mostrando sus carnes insultando a la retina ofendiendo a otras personas ya haciéndose llamar representante de una mujer y termina ocasionando el pánico y el fastidio de muchas mujeres una mujer por ser mujer no significa que te tiene que defender una mujer por ser mujer solamente dice ¿sabes qué? tú estás equivocada las mujeres claro le dicen a ella ¿no? estás equivocada te ves así ordinaria tal por cual este de callejón y un montón de cosas más un montón de calificativos le dicen la mujer a esta señora y ella se siente ofendida porque las mujeres le dicen lo que le dicen y no solamente basta con eso sino que le responde y las ofendes entonces ¿dónde demonios tienes a Cristo en tu vida mi amor? no lo tienes por ninguna parte no trates de engañar al público no trates de engañar a la gente porque la gente no te cree absolutamente nada de lo que tú puedas decir ¿qué te parece? por supuesto ella no va a cambiar ¿por qué no va a cambiar? ella no va a cambiar porque el público que la consume y que la ve son una tira de pervertidos entonces ella tiene que salir pues en traje de baño tiene que salir así porque es la única forma de poder vender de vender realmente su producto está esperando que las aguas se calmen para volver a hacer lo que siempre fue entonces está utilizando al público nuevamente pero esa carita te digo una cosa la gente no te cree la gente no cree la gente se va a aburrir de verte como una santurrona porque la gente está esperando que tú vuelvas a hacer lo mismo y lo vas a volver a hacer por supuesto que sí cuando veas que te están cayendo los ¿cómo se llaman? los bonos y las vistas y los likes la gente va a decir ¿y esta qué le pasó? yo la veía por calata no la veía por otra cosa entonces te van a dejar de ver ¡ay! pobrecita ella vive de la plata de la gente ella comienza a vender sus moneditas 5 dólares 2.500 dólares de moneditas quiere ella pero para sacarle a la gente en cara todo lo que tiene en su entorno y a su alrededor para eso sí se olvida de que ella vive de la plata de la gente claro que sí por supuesto ¿no? también habló del cáncer y yo quiero decir una cosa acá con respecto a ese tema que es muy delicado mi mamá sufrió de cáncer y a veces cuando los seres humanos llegamos a pisar el suelo a esa magnitud muchas veces comenzamos a ser como una como un mea culpa de nuestra vida para ver en qué nos equivocamos cuáles fueron nuestros errores pero esta señora no ha aprendido nada del cáncer sigue siendo exactamente la misma persona desde el inicio una mujer de esa edad no va a cambiar por nada del mundo ni por el cáncer ni por nada porque en su corazón lo único que tiene solamente es odio y destila el veneno realmente nos viene a pintar a todos nosotros dentro de la plataforma una voz angelical una sonrisa hipócrita pero en la realidad la gente que realmente tiene la capacidad de descifrar cada cosa que ve atrás de ella está allí te sentaste en mi plataforma y te dije y te sentaste frente a mí y fuiste tan falsa e hipócrita que no tuviste el valor de decirme lo que dos semanas atrás habías dicho de mí en un programa lamentablemente yo no sabía eso yo me entero después de al día siguiente cuando otra seguidora me dice mira lo que dijo de ti y por eso yo salí a decir todo lo que dije de ti porque eres hipócrita y falsa y una persona falsa con el ser humano es más hipócrita con Dios y Dios conoce tu corazón conoce el mío por supuesto sabe lo que hay en el mío y sabe lo que hay en el tuyo a Dios no te puedes engañar y tampoco te puedes burlar de él con respecto al tema del cáncer ella no ha aprendido nada el cáncer vino le dio una oportunidad de vida y ella sigue haciendo exactamente lo mismo lo que vemos nosotros dentro de todo lo que estamos viendo yo creo que las personas que tienen sabiduría se dan cuenta de absolutamente todo por otro lado ella habla del creador y también dice que hay odiadores profesionales que me refieres a mí como odiador profesional tú como sabes si yo te odio o no tú me has quitado algo me has embargado algo me has robado algo para yo odiarte no mami amor yo solamente tú tienes que ser consecuente con todas las cosas que has hecho a lo largo de todo el tiempo dentro de tu plataforma entonces si tú eres consecuente con las cosas que has hecho a lo largo del tiempo dentro de tu plataforma todas las cosas que yo te he venido diciendo es relacionadamente idéntica a todas las cosas que has hecho entonces ¿dónde está el odiador que dice yo no soy será otra persona pero menos yo no ella habla también dice odiador profesional dice ay que es la vulgaridad me imagino que hablarás por mí o por otras personas y la manipulación que se generan en las redes sociales vulgaridad vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un instante ¿quién se pedorrea? yo no ¿quién mete a otras personas a su cama? yo no ¿quién habla de sexo abiertamente cuando es un horario que podría llamarse pues un horario familiar? yo no ¿quién agarra sale con los vibradores en la mano en un odio familiar y yo parodio eso? tú ¿quién pone a un hombre dentro de la mesa y comienza a mandar una serie de mensajes subliminales? ¿quién va al baño para verse orinar a sí misma? ¿quién se orina dentro de una ducha? ¿quién ridiculiza a su familia? entonces ¿dónde está la vulgaridad? la vulgaridad solamente viene de ti y yo reflejo lo que tú dices que haces en todos tus en todos tus programas sabios y por haber y voy a seguir haciéndolo así te duela o te arda así voy a ir por todo el camino y el sendero manipulación ya lo dije la manipulación tuya de después de todo lo que acabo de mencionar de ahora pintarte como una santa cuando no lo eres nadie te cree solamente los incautos y yo no estoy dentro de ese grupo igual que todos mis seguidores ahora ella dice que quiere orar absolutamente por todos si quieres orar por todos comienza a orar por ti porque realmente esas oraciones van más de acuerdo de contigo por otro lado ella dice que ama a Venezuela y yo me pregunto desde acá que cosas has hecho a lo largo de todo este tiempo hablar de hablar ridiculeces en tu plataforma dedicarle tiempo a Venezuela y comenzar a hablar contra la dictadura de un dictador no has hecho absolutamente nada solamente la gente inculta podría creer que tú amas a un país que es maravilloso y que lamentablemente eres una mala representante y avergüenzas a una mujer venezolana a una mujer venezolana que tengo muchas dentro de esta plataforma que se quiere que se valora y que tiene vergüenza de que tú la representes yo creo que mejor deberías callarte la boca y no decir que país eres de esa manera como que puedes siquiera mantener la gente no se va a sentir tan avergonzada de ti por otro lado ella sigue con el cuento de que su marido tiene sangre española pues mamacita ignorante todos nosotros tenemos sangre española porque fuimos contestados por los españoles o por qué por los monos hoy sí los gorilas vinieron al planeta de los sim yo no puedo quitar a los gorilas para terminar quiero decir que yo le mandé un correo electrónico que voy a leer a continuación y que vamos a ver si ella porque se jacta de ser tan profesional acepta nuevamente conversar conmigo y hablar de todo absolutamente de todo como realmente debe de ser ese es su correo si gustan tómenle un pantallazo y después ustedes léanlo y lo he mandado el día de hoy y dice esto es lo siguiente buenas tardes Carolina Sandoval ¿cómo estás? espero que estés bien y este año sea de bendición para tu vida te escribo para pedirte una entrevista por segunda vez y tocar los temas que últimamente estás tratando dentro de tu plataforma con respecto a Dios y a tu cambio espiritual saludos Rodolfo del Prado el hijo del rey y obviamente pues antes de despedirme y haberle dicho a esta mujer todas sus verdades de qué manera trabaja para manipular al público me comienzo a despedir Juanita haz tu chamba por favor y comienza a cambiar el tono de la música y también de la información voy a comienzo otras noches ya estaremos acá para decirle sus verdades ah obviamente antes de despedirme quiero decir yo soy Rodolfo del Prado y así te duela o te arda yo soy el hijo del rey por supuesto que sí que viene a esta plataforma para desmenuzar y desmascarar a todos aquellos farsantes que están allí dando vueltas tratando de manipular al público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma claro que sí y el día de hoy pues comenzamos a mandar saludos y quiero mandar un saludo hasta Nueva York a Evelyn Díaz que me ve dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado con mucho cariño y también quiero mandarle un saludo súper especial a Nelly Gallardo aquella peruana maravillosa que me ve todos los días aquí y que es mi compatriota desde Perú por otro lado también ah no ella vive en los Estados Unidos por otro lado quiero mandarle un saludo cordial a Diego Gardea uno Diego Gardea uno que me comenta el día de ayer dentro de mi plataforma de Rodolfo del Prado y el día de hoy también gracias por comentar y estar aquí siempre unido a esta plataforma por otro lado quiero mandarle un saludo a Juliana Guicochea aquella mujer maravillosa que siempre está juntamente conmigo y también obviamente quiero mandarle a un saludo súper especial a Lidia Carolina